Y seguimos activos a través de nuestras redes sociales y de nuestras transmisiones en YouTube y nuestro canal digital. Esto es Chica al Día con nosotros en BSky, el profesor Briseño. Bienvenido, profesor. Un placer para mí estar contigo a través de este medio y sobre todo para toda la audiencia del canal. Comenzamos. Y la primera pregunta, ¿cuál es tu mensaje al desgobierno, al régimen de Nicolás Maduro? No, yo creo que ya el mensaje lo ha dado la gente saliendo masivamente. Creo que, por ejemplo, la experiencia de Punto Fijo, donde la gente esperó cinco horas en la calle, más mensaje que el que dio esa gente, que ha sido tan golpeada. Sobre todo que recordemos que los apagones no afectan a Punto Fijo desde el 7 de marzo para acá, sino vienen de mucho más atrás. Creo que el hecho de que saliera la gente como salió en prácticamente todos los lugares que fue visitado, Maracaibo particularmente, siendo una de las zonas que era el granero de Venezuela, por un lado. Por otro lado era también el gran productor de leche, de carne, zona petrolera por excelencia, y que haya sido castigada básicamente por su rebeldía y por la forma como ha decidido siempre escoger sus gobernadores más desde su criterio, que es el que le quieren imponer, desde lo que llamamos la usurpación. Pues creo que eso es suficiente mensaje como para que uno le esté agregando más nada. Profesor, una pregunta, un saludo a Willy Martín desde acá. Nos gustaría saber cuál es su análisis, porque sabemos, si bien que este desgobierno ha sido un error tras otro, pero para usted, ¿cuál ha sido el peor paso que ha dado el régimen? ¿Lo dio Chávez o lo dio Maduro? ¿En qué momento se vivió la principal fractura del país? Yo creo que, fíjate, yo creo que la principal fractura ya se dio en el año 2007, que fue además el año en que un personaje como Vladimir Villegas, varios actores que hoy están en la oposición, se desligaron, que fue el momento en que ignoraste el referéndum en el cual te dijeron que no podía haber reelección y decidiste que a pesar de que en un referéndum te habían ganado esa pregunta, tú ibas a ir por encima de la ley de una manera abierta, porque hubo otros momentos en los que violaste principios que quizás no estaban tan bien retratados en la ley. El millardito del Banco Central, por ejemplo, esa manera absolutamente abierta de disponer de los dineros de la nación como si fueran propios, ya eran un error. Pero digamos, ese momento en el 2007 es un momento de quiebre necesario a la hora de hacer un estudio histórico, porque desde ese momento en adelante decides que no te interesan ni siquiera las formas constitucionales, vas quitándote formas, quitándote formas, quitándote formas hasta llegar a la Asamblea Nacional Constituyente de hace un año y medio, hace dos años, que básicamente se escoge sin siquiera utilizar las formas que utilizó Chávez en su momento, que era hacer un referéndum primero y luego escoger la Asamblea Nacional Constituyente, sino te va y paseas completamente eso. Yo creo que eso ya a nivel político, uno de los peores errores, porque tú decides que ya no te interesa la gente. Cuando ya tú decides que no te interesa el voto, que no te interesa la gente, el momento que tú castigas a sectores como José Félix Rivas, como Cotiza, ya directamente y te importa un diablo y aquí no puede cacerolear nadie, ya en ese momento terminaste de dejar atrás a la gente, a la cual empezaste a dejar atrás en el 2007 cuando la gente te dijo, chévere, pero no me hagas reelección indefinida, y tú bypaseaste ese proceso. ¿Qué piensas del camuflaje de los extranjeros en tropas militares o paramilitares venezolanos? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de dos temas allí. Tienes paramilitares, que es la forma como se describe a cuerpos armados que trabajan fuera del monopolio de la violencia que deberían tener los militares, según la Constitución, que reciben el nombre de colectivos en algún caso. Lo que pasa es que el colectivo también se aplica para gente que hace cultura, para gente que siembra y para gente que anda en moto persiguiendo opositores. Y aquí yo me atrevería ya dejar de decir opositores, persiguiendo pueblos, porque cuando la gente está protestando por agua, por electricidad y son perseguidos, pues tienes eso. Y tienes, por otro lado, la presencia militar de asesores extranjeros, en este caso rusos, cubanos, pero sobre todo la última presencia rusa, que es una forma de Putin de decirle a Estados Unidos, yo tengo mi manera también de hacerme presente y de manejar las cosas a mi manera. Creo que hay un acto de contrición que hiciera falta dentro de las Fuerzas Armadas para dar a entender que esto para ellos es una incomodidad o no, pero el gran silencio que hay y la gran alegría con la que lo recibe Vladimir Padrino, que es, por cierto, quien ha viajado a Rusia en otros momentos para finiquitar todos estos contratos de estos sistemas de defensa, pues te da a entender que esto está siendo hecho con la absoluta venia de quienes deberían velar por tener el monopolio de la violencia, que son los militares. Profesor, antes de irnos a un corte comercial voy a dejarle una pregunta al aire y es la siguiente. Usted siempre ha tenido una palabra muy tenaz para referirse al dictador Maduro. ¿Para usted es un hombre bobo o un hombre astuto? Y no me responda, sino después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias!